¿Dónde está este señor? No, respeten la opinión de Rachid en este momento. Están a favor de la autonomía en el Sahara y todos los nombres. Y lo último, el último, el nuevo embajador que tenemos era de la parte más radical del Polisario. Y está cansado de Argelia, de alegría la manipulación de Argelia. Y está en marzo.